Música Te como mojadita sin tener que bajar Yo te quiero comer Baby yo estoy para ti, no me voy a quitar Yo te quito el filtro y la libre Te como mojadita sin tener que bajar Hacemos trato rápido como bro Con ese culo dormí, me pillas el otro Por donde no quedas, yo te doy Cuidame la luz y que por ahí voy A ti te gusta la noche que te explotan Yo te reno la luchy La disco es tuya Pongo la funda Pongo la funda Pongo la soquita, no me voy a quitar Yo la pago ahí, me digo mi amor No quiero una semana, solo quiero un día Baby yo estoy para ti, no me voy a quitar Yo te quito el filtro y la libre Te como mojadita sin tener que bajar Yo te quiero comer Baby yo estoy para ti, no me voy a quitar Yo te quito el filtro y la libre Te como mojadita sin tener que bajar Yo te quito el filtro y la libre 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 ¡Gracias!